Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al programa. Como ustedes saben, ya nos conocen, uno de los principales objetivos del programa es realizar continuos seguimientos a cada una de las historias que les contamos y como siempre les decimos, no vamos a descansar, nunca descansamos, hasta encontrar el final justo que cada historia merece. Y por eso es que hoy ustedes van a saber qué fue lo que ocurrió con la historia de Antonia Cristóbal, si la recuerdan, ¿no? Hace casi cuatro meses ella se comunicó con nosotros para denunciar a su expareja y papá de su hijo, este hombre llamado Manuel Suazdávar, en aquel entonces, ustedes recordarán que Antonia aseguraba que Manuel le había arrebatado a su hijo de siete años y por eso es que ella tenía ya cuatro meses sin poder verlo. Además, Antonia contaba, afirmaba que no era la primera vez que lo hacía, porque Manuel también lo había hecho. Había hecho exactamente lo mismo, ¿no? Arrebatarle al hijo de la primera pareja que él tuvo. Con una mujer llamada Liliana, Liliana también estuvo aquí en el programa, cuando Antonia intentaba ver a su hijo, quien salía a defender a Manuel era la tía, la tía de Manuel, una mujer que nada tenía que ver en esta historia, pero ahí estaba siempre. ¿Cómo se llama ella? Mari Suazdávar. Ella además era abogada y quería que todo el mundo lo sepa. Antonia aseguraba que la tía Mari estaba obsesionada con su hijo, es decir, con el hijo de Antonia, porque ella nunca había podido tener hijos. Es lo que ella dice, ¿no? Es lo que ella aseguraba. Y cuando Antonio quería conversar con Manuel, que finalmente es el papá del niño, ¿quién aparecía? La tía Mari, que era capaz de mentirle a la policía para que Antonia, cada vez que fuese a tocar la puerta con todo el derecho del mundo para poder ver a su hijo, llegara a la policía y la interviniese. ¿Qué pasó después de cuatro meses? Bueno, ustedes van a saber qué pasó con esta historia porque Antonia va a estar aquí. Pero antes quiero que ustedes recuerden estas imágenes para que ustedes sepan hoy en qué terminó esta historia. Soy Andrea Llosa y esto es Nunca Más. Siempre me lo niegas, nunca está. No está. La señora, están perturbando. Estamos en La Molina, no estamos en Villa María del Junto, señora. No buscan con eso, ¿quitar hijos ajenos? Siempre voy a llamarlo y cuando veo una mala intervención, yo voy a hablar con el comisario, porque eso no puede ser. Pásame, mía. Bueno, si me quería, pero es lo que usted dice. Yo vine aquí para recuperar a mi hijo, porque a mí me lo han quitado injustamente. Ya van cinco meses sin saber nada de él. No sé nada, totalmente nada. No me permiten llamadas, no me permiten verlo. Voy, me botan de la casa. ¿Quién lo tiene? Lo tiene su papá en la casa con su tía, con su tía y su familia. ¿Por qué mencionas a la tía? Porque la tía es la que sale cada vez que yo voy a tocar la puerta, ella es la que me niega, me dice, no sabe, no sé, no sabe nada. Me niega y le digo, si me estás negando, no te niego nada y sigue. Y hemos llegado hasta la comisaría y sus versiones cambian cuando estamos allá. Ya, a ver, quiero entender algo. ¿Cómo se llama el papá de tu hijo? Manuel Ángel Suaznábar Huamán. ¿Y dónde lo conociste? En la universidad. ¿En qué universidad? A la peruana, que queda en Pachacamá, que ya no existe ahorita. ¿Y tú estudiabas qué? Ingeniería ambiental. ¿Y él? También. Entonces, ustedes eran compañeros universitarios. Sí. ¿Y ahí nace el amor? Sí, me enamoré. ¿Por qué? Entre los dos hacíamos química, estudiando juntos. Ya, y entonces tú comienzas una relación con él. Sí. ¿Y tú te vas a vivir a la casa de la tía? Sí. ¿Por qué? Me gustaba estar con él. Entonces, parábamos duro, damos duro al estudio. Él me pidió para tener un hijo. Y yo le dije que por ahora estoy estudiando y no podía. Él me decía que se hacía viejo. Él sí me lleva 10 años. Yo tengo 33 y por ahora él tiene 43. Ya, ¿y no te llamaba la atención que estudiara a esta edad y no trabajara o sí trabajaba y estudiaba? Él me dijo que trabajaba y estudiaba. ¿Dónde trabajaba? En la casa de su tía. Ella trabajaba de abogada, pero como sanamiento legal. Entonces, ¿tú quedas embarazada y ustedes planifican el bebé? Cuando él le dice a su familia, su familia, le dijeron que por qué, fregate es tu vida. Le pusieron peros otra vez. No, otra vez malógrate es tu vida. Le confesaron así como si él hubiera sido papá por primera vez cuando ya iba a ser por segunda vez papá. Le decían todas esas cosas. Entonces, yo ya me retiré, me regresé a mi casa hasta que él me pedía para regresar a la casa. Aquí viene el tema. ¿Por qué no se fueron ustedes a vivir a un cuarto, a un departamento? Porque nunca quiso. ¿Por qué a la casa de la tía? Eso es lo que no entiendo. Porque nunca quiso salir de ahí. ¿Por qué? Porque la tía mantiene, lo mantiene a él, lo mantiene a su mamá, la mantiene a su primera hija de él, mantiene a todos. ¿Pero qué tiene que ver la tía? ¿Por qué tienen este lazo tan cercano? Porque ella siempre se mete, siempre está metida ahí. Y yo siempre he sido agradecida porque para mí que lo quieran a mi hijo es una bendición, que lo amen para mí. Pero nunca me imaginé que iba a llegar a estos extremos de querer quitármelo. Porque ellos me nían a mi hijo y me lo quitan. Y yo le he dicho, usted sabe muy bien cuando su sobrino me pegaba y me dice, no sé nada. Usted sabe muy bien cuando usted me discriminaba, porque ella me discriminaba por mi color. Y me dijo que yo por mi color no podía llegar muy alto, que sirvía solamente para la casa y atender a la casa, cocinarle y atender a mi hijo. ¿Quién se quiere quedar con tu hijo? Yo sé que ella se ha encariñado con mi hijo, porque una vez el padre de mi hijo me dijo, mi hijito es su talón de Aquiles de la tía. Y yo normal que lo aprecien, que lo quieran, yo soy feliz cuando a mi hijo lo quieren. Pero que llegue a ese extremo de seguir, de mentir, de poner argumentos falsos hacia mi persona y que me niegue, es la tía la que me quiere quitar a mi hijo. Qué horror lo que me cuentas. La tía es la que... ¿Hace cuánto no ves a tu hijo, Antonio? ¿Hace cuánto no ves? Ya cinco meses. ¿No sabes nada de él? No sé nada. Mi hijito está engañado, porque lo que le han dicho es que yo le he abandonado. Y los niños son fáciles de manipular. Yo sé que ahí ellos le están diciendo muchas cosas. Así como hablaba a la hija de Liliana, lo mismo es lo mismo que están haciendo con mi hijo. Eso es injusto. ¿Qué sientes en este momento? Yo me siento muy preocupada, lo extraño a mi hijo. Son cinco meses sin saber de él. No sé nada. Yo lo crié, yo lo di a luz, yo estuve con él y tengo testigos como he sido como madre con él. No sabe cómo sufro, no sabe cómo estoy desesperada con todo este tema. ¿Y por eso estás aquí? Por eso estoy aquí, porque yo quiero recuperar a mi hijo. Me importa mi hijo y yo no me voy a rendir. Y todo lo que está pasando es injusto. Lo que más me duele es que son falsos argumentos que habla la tiga. Ella sabe cómo yo amo a mi hijo y no le importa mi dolor. Simplemente me lo quiere quitar. Esta es una historia que lamentablemente viven muchas mujeres. A muchas de ustedes y muchos hombres también se deben estar sintiendo identificados con esta historia tremenda. Pero en el próximo bloque ustedes van a ver todo lo que hacía Antonia por ver a su hijo de siete años. Pero la que aparecía de la nada era la tía Maddy, que como les dije, nada tenía que hacer ahí, pero siempre estaba ahí. Y ella le decía todo el tiempo que su hijo no estaba, se lo negaba. Le ponía un montón de excusas. Pero hoy Antonia va a estar aquí conmigo y hoy ustedes van a saber en qué terminó esta historia. No se los voy a decir porque quiero que ella se los cuente. Regresamos inmediatamente con el final de esta historia. Ustedes ya saben que el objetivo de Nunca Maida desde hace 12 años es poder resolver cada historia que vienen aquí a contarnos. Y eso es lo que nos ha generado la confianza, la confianza que además nos tienen ustedes. Así que yo les voy a contar qué fue lo que sucedió con la historia que les contamos hace ya unos cuatro meses. Entonces Antonia Cristóbal, ahí está, ustedes la están viendo, nos contó la terrible pesadilla que ella estaba viviendo por culpa de Manuel Suaznávar. ¿Quién es Manuel Suaznávar? Su expareja y padre de su hijo de siete años. Y Antonia nos decía pues que Manuel era un hombre correcto, supuestamente. Ya se le contaba que tenía problemas con su primera pareja. Le contó toda una historia, como se inicia una relación al comienzo. Eso no, las parejas siempre tratan de mostrar lo mejor, pero en realidad lo que dice Antonia es que él siempre le mintió. Porque le hablaba de una mujer llamada Liliana Centeno, con él había tenido una hija y ella también estuvo aquí en el set. Manuel se pintaba pues como un buen papá, ¿no? Con la hija que había tenido con la primera mujer, con Liliana. Y también hizo lo mismo con Antonia, pero todo cambió cuando Antonia quedó embarazada y se fue a convivir, lamentablemente, a la casa de la tía de Manuel. De esta mujer abogada llamada Mary Suaznávar. La relación con Manuel se destruyó y la familia de Manuel la trataba con indiferencia. Antonia, ¿no? Y la tía Mary, es lo que cuenta Antonia, comenzó a humillarla. Manuel la insultaba, es lo que dice Antonia, hasta que en abril del año pasado Antonia fue a visitar a su familia y Manuel la buscó. Y es lo que ella cuenta y terminó golpeándola al punto pues de desmayarla. Desde ese momento Antonia intenta recuperar a su hijo, va a la casa por todas sus pertenencias, todo lo que ella tenía y no la dejan entrar. Y la tía Mary fue la que le dijo, no, 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 tú no entras más y además el niño se queda aquí. Pese a que el niño tiene medidas de protección a su favor y en contra del padre, ahí esto es lo extraño. Entonces, obviamente uno no podía entender, ¿no? Se supone que si el niño tiene medidas de protección en contra del padre, como es posible que el niño viva con el padre y que además la mamá no pueda ver a su hijo. Manuel no le daba la cara, le dábamos una y mil veces y no le daba la cara. Y la que salía todo el tiempo era la tía Mary. Salía ella en su defensa, en la defensa de su sobrino Manuel. Pero esta historia tuvo un final y yo les voy a contar qué fue lo que pasó cuatro meses después. Primero quiero que vean estas imágenes cuando Antonia fue acompañada para buscar a su hijo, pero la que salió era la tía Mary, que siempre estaba en todas, ¿ah? Miren ustedes. Mamá está aquí. ¡Hijo! ¡Ábrame, por favor! Usted sabe que yo quiero mucho a mi hijo, yo no tengo una orden de alejamiento, sabe cómo lo amo y lo extraño, ¿por qué me hacen eso? Si usted sabe lo que es amor de madre e hijo, ¿por qué me hace eso? Dígame, buenos días. ¿Y siempre, siempre, nunca va a estar? Pero ella no tiene un orden de alejamiento, no tiene un orden de alejamiento. Yo no tengo una orden de alejamiento. Es una abogada, tiene que ser una buena abogada. Es mi prima, por eso me meto. Es mi prima, por eso me meto. Usted siempre me lo niega, nunca está, siempre sale, siempre el mismo cuento. O sea, cada vez que vengo nunca va a estar mi hijo. Nunca te he visto. No, 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 no me mentirosan. No, yo siempre, no yo siento nada, no le estoy insultando, solamente que usted está mintiendo. Hay llamadas y te están grabando. Está bien, que me sigan grabando. No le ha faltado respeto. Usted sabe que le ha faltado respeto porque me siguen negando mi hijo. Siempre, por eso le digo, siempre No está No sé si él siempre, hoy día no está Pero siempre usted me lo dice en lo mismo No me ha visto si no estoy en el día de hoy Eso es mentira, si saben bien que yo he vivido acá Casi nueve años he vivido acá Sigue negándolo ¿Hace qué tiempo que no viviste acá? No, porque ustedes me botaron de la casa ¿Ya no se acuerda? Cuando usted me trataba Me decía, me discriminaba, me decía lo que no valía ¿Ya no se acuerda? Siempre, nunca se acuerda Siendo una doctora ejemplar, supuestamente debería ser ¿Y que se están grabando las cámaras? Me decían grabando porque en un momento le faltaba respeto Le decían Yo estoy agrediendo, yo vengo a buscar solamente a mi hijo No está Porque yo no tengo un impedimiento verlo a mi hijo No estoy impidiendo tenerlo Sí, porque siempre, cada vez que vengo me dice que nunca está No está No sé cuándo va a ser el día que lo encuentre No lo sé Hace rato le preguntamos si está en el colegio o no sabe Y ahora lo dice con tradición diciendo que sí está en el colegio ¿Cómo es lo que juega? No, usted está aquí en fin ¿De verdad? No está en ningún sitio Solamente le pido, como madre que soy Ya que usted no es mamá, no sabe lo que es ese sentimiento Una más lo dices y no cierra la puerta No, le estoy diciendo que quiero que me diga cuándo está mi hijo Yo tengo medidas de protección de su sobrino Claro Porque su sobrino me ha pegado Sí Me dejó inconsciente Sí Y así lo miente, siga mintiendo Sí, sí, sí Sí, pobrecito Lo primero lo hicieron, ya saben a quién A mí, quitándole a su mamá Y ahora me vienen a querer hacer lo mismo ¿Qué buscan con eso? ¿Quitar hijos ajenos? Yo no tengo orden de alejamiento El que tiene orden de alejamiento es el papá Mi hijo tiene... Hay un juicio de tenencia Y la señora está que la... Hay un juicio de tenencia hasta que diga el juez La voy a denunciar, ¿sabe por qué? Porque usted está difamando Quiero que vea el té... ¿Dónde lo estoy grabando? Mire usted mis grabaciones Mire el té, mi eso... ¿Dónde tengo mi... ¿Dónde tengo grabaciones? ¿Dónde él se pone en su acta? Que yo no la conoce y se me importa... Es mi prima, le estoy diciendo Está ahí, está difamando Mire usted Y yo no estoy grabando ¿Dónde la estoy grabando? Mire usted ¿Dónde la estoy grabando? En este momento la señora se aparece después de cuatro meses Y dice que siempre me han espalzo Pero en todo caso yo no digo más, ¿no? Ella dice que no me conoce Y ahorita dice que me conoce A la señora no la conoce No, a mí me ha dicho Y entonces, hoy día, a esta hora 10 de la mañana, el niño entra en clases Y ella quiere ver a su hijo Hoy día acá y se le está negando Hace rato acaba de decir que no sabe Y ahorita lo dice que está en el colegio Y por último, contradice La señora puede hacer los reclamos Pero está perturbando el timbre La señora está perturbando el domicilio Antonia no La señora está perturbando Le llame a la policía por aquí Ahora dice que me conoce Cuando llame a la policía Porque yo en el delinquido No le he robado, no le he hecho nada ¿Están escuchando ellos? Estamos en La Molina No estamos en Villa María del Triunfo, señora ¿Qué tiene que ver? Acá hay orden Está discriminando ¿Qué tiene que ver? Aló, dígame qué pasó Acá hay orden y acá hay seguridad Que posee el domicilio Pero es que yo no tengo orden De la que miento posee la mamá Yo tengo medidas de protección Mira, yo tengo medidas de protección Hacia su sobrino que me pegó Él no se puede acercar a mí Yo vengo a buscar a mí Y en ese día me quitaron a mí ¿Puede dejarme hablar? Usted no puede interrumpir Ella no puede Ella puede acercarse Pero acá no está presente La persona que no se puede acercar Yo no tengo orden de alejamiento Yo tengo derecho de madre Ella dice que esa mamá Sabe lo que es derecho de madre Y así me lo niega Se dice cuatro Ella sí puede acercarse Y provocar cosas Claro, por eso mismo Para aclarar ese tema No va a venir el efectivo O sea, yo no tengo Pero él sí tiene Él sí tiene Recepciones Yo no lo tengo Porque ella se acerca A provocar Usted sabe cómo yo amo a mi hijo Y así me quita los derechos Es injusto lo que están haciendo Eso se llama maldad Lo que están haciendo Usted sabe cómo yo amo a mi hijo Si la relación se acabó Entre el sobrino y yo Yo no tengo la culpa Y tampoco él Él debió haber aceptado Nuestra separación Pero así no lo aceptó Y a todo de mala manera Junto con su familia Me está haciendo escándalo Me están levantando cargos Las dos personas El tema estrictamente familiar Eso lo tiene que ver Está judicializado Todo tiene que haber jueces Si usted sigue insistiendo en eso Yo voy a denunciarlo a usted Porque yo he venido aquí Yo he llamado aquí al efectivo Porque me están haciendo un escándalo Mi madre tiene una cita En este momento con el médico No podemos salir Por eso le estoy hablando Para que ya no se persone Pero no Por eso le estoy retirando De su cuerda Señor, me quiero pedir En la comisaría Que no me lo digan Usted quiere Si quiere Nosotros somos los afectados Nosotros somos los afectados Yo he pedido Que usted intervenga No, no Yo he pedido Que usted intervenga Y que asesore a la otra parte Le estoy diciendo Señora A escondida se la lleva A escondida Dígame usted No, no Dígame usted Que va a pedir a la señora Que no me lo digan Ya, ya, ya Lo vamos a dedicar Ya está bien Vamos Gracias Vamos Nosotros somos los llamados Nosotros somos los llamados Nosotros somos los llamados Nosotros somos los llamados Yo he llamado a Serena Y al Senado Que se va a poner Por la policía ¿Sabe lo que le ha dicho No, gracias No, gracias No queremos Yo siempre voy a llamarlo Y cuando veo una mala Veo una mala intervención Yo voy a hablar con el comisario Porque esto no puede ser Yo no sé la verdad Pero la tía Mary ¿No? La tía Mary Bueno, pues no sé Le daba indicaciones a la policía Ahí ustedes la ven A Serena No sé Ella creía que podía Mandonear a todo el mundo Por el simple hecho De ser abogada No sé Ser abogada Ella creía que el ser abogada Era un ser superior Nunca entendimos Cómo mandoneaba a la policía Pero Antonia Como cualquier mamá Volvió a buscar a su hijo Y miren todas las excusas Que le ponía la tía Mary Señor Mary Buenos días Solo vengo a ver a mi hijo Por favor compadre Se está viendo Que yo soy su madre No vengo por otra cosa Vengo a hablar con papá Antonia Tu hijo está estudiando Pero porque siempre me niega Ya sabe cómo me muero De extraño a mi hijo Doña Tu papá Que está trabajando ¿No está preso? ¿No está preso? Dígame ¿Usted y yo quisieran Que yo esté preso? ¿O solamente está haciendo justicia Lo que él me hizo ese día? Está bien pues ¿Cuántos días Te hospitalizaron? 30 días ¿Por qué se sigue burlando De algo que pasó? ¿Qué pasó? Te hizo una aburrancia ¿No? Dígame Los bomberos Te llevaron ¿No? Se hace burlando Y qué buena esquema ¿No? Señora Mary Yo solamente vengo A que usted Me compadezca Que yo soy su mamá Y lo extraño A mi hijo Entonces ¿Por qué no me deja verlo Solamente Un ratito? Pero es que siempre Me dice lo mismo Es que siempre pasa lo mismo Después ¿Por qué es así? ¿Qué daño yo le echa a usted? ¿Qué daño yo le echa A mi propio hijo? Sabiendo que yo Siempre dedico mi tiempo A mi hijo Y usted lo sabe ¿Entonces por qué me quita? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces déjeme verlo Solo un ratito Usted dice que no me lo han quitado Entonces ¿Por qué lo tienen acá? ¿Por qué no me permiten Ni siquiera una llamada Con mi hijo? ¿Por qué no me permiten Verlo? Ni siquiera me lo voy a llevar Solo es verlo Un ratito Es que eso a usted No más le preocupa Eso no más le preocupa Si está preso Si sobrino Sufre Porque aquí no se da cuenta La consecuencia Que le está haciendo a mi hijo No a mí Sino a mi propio hijo Exacto Yo a ti te he querido un montón Rosario Me te he ayudado un montón Pero si me quiere un montón Entonces demuéstremelo Pero si me quería Bueno si me quería Pero es lo que usted dice Un día te dije No te metes con los míos Es que yo no vengo Nada más Yo vengo a buscar a mi hijo Porque mi hijo vive aquí No vive en otro lado No vive acá Yo no le vengo a interrumpir A su mamá Con todo respeto Vengo a buscar A mi hijo Nada más Entonces si está estudiando Dime a qué hora Vengo en la tarde Yo tengo esa facultad Para que en total Me dice que no me están negando Si usted No te estoy negando Pero si me dice Que no me viene Entonces dime Entonces que Antonia Venga a tal hora A esa hora Vas a volver a tu hijo Si usted sabe Y vive acá conmigo ¿Cómo no va a saber? Siempre ha sabido las cosas Señora Mary Yo solamente vengo A mi hijo Y usted sabe Que lo extraño un montón Y yo sé que él también Me está extrañando ¿Por qué? Yo no cuestiono nada ¿Por qué? ¿Por qué esa maldad? ¿Por qué solamente Lo denuncié? No, no es que Sí, porque todo fue de eso Porque le hice la denuncia Y de ahí yo ya no sé nada De mi hijo Y ustedes me cerraron Me votaron Y ya no supe nada Ni me entregaron mis cosas Me dejaron puesta Con lo que estaba Y tuve que comenzar de cero Porque no tenía nada Dígame ¿Usted se va a poner mi ropa? ¿Manuel se va a poner mi ropa? ¿Mis trauméticos ¿Lo van a usar? ¿Por qué no me entrega mis cosas? Yo no sé nada Usted sabe muy bien Lo que me han quitado Yo no sé nada Bueno, pero bueno Pero bueno, lo material Lo material Se puede recuperar Pero lo que no se recupera Es un hijo Porque yo sigo luchando Por mi hijo Porque a mi hijo Yo lo amo Y usted sabe Que yo amo a mi hijo Usted sabe Y en su conciencia sabe Y en su corazón sabe Como yo amo a mi hijo Y me derrito por mi hijo Y es injusto lo que usted Y todos me estén haciendo Lo que están que me hacen ahorita Eso no se hace Yo solamente vengo a buscar A mi hijo Nada más Siempre me dice eso Buenos días Buenos días Soy la doctora La señora Tiene un niño Con Ex pareja Ex pareja Estaba acá Debe En el boleto Y la señora Quiere ver al niño En el boleto Para todo esto Todo esto está codicenizado Hay puestos de denencia Hay puestos de alimento Hay denuncias Mutuas ¿No? O sea Pegó Me desmayó un mes Me tiró a la calle Me dejó desnuda Ya formuló su denuncia Al otro lado Denuncia psicológica Y si usted sabe Usted sabe que todo eso Ni usted ni yo Podemos verlo Ya está codicenizado Es el cueste Tiene que verlo No el laboratorio A las 10 de la mañana No va a pretender Y ahora sí Ustedes van a conocer El desenlace De esta alucinante historia Pero ese desenlace No se los voy a contar yo Si no se los va a contar Antonia Porque ya vino aquí Al programa Quédense Porque tienen que ver Cómo terminó esta historia Después de que contamos El programa Revisamos Bueno Antonia La tía Mary ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo extraño? ¿Por qué? Porque lo extraño un montón Porque no me permiten verlo ¿Por qué lo tapan? ¿Por qué quieren tapar? Hijo Escúchame, hijito lindo No te ha abandonado ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nunca? Puede ser su propiedad Para asustar a los demás No tengo miedo Señora Mary Yo solamente he venido A decirle a mi hijo Cuánto lo hago Y le estoy diciendo Que usted solamente es la tía Que salga la abuela Entonces para seguir hablando Señora detenida Por favor Hay que irnos a policía La tía siempre sale A defender Porque quién más Quién más se apreve De toda la gente Detenida Hable lo que usted desea ¿Y qué cree? ¿Que le tengo miedo? Porque me alza los ojos ¿Piensas que no voy a seguir Teniendo miedo? No le tengo miedo Bueno Señor Mire lo que está haciendo Mi hijo está adentro Y un día, otro día Vengo a buscarlo Y la señora presente Me niega Me dice los demás días Que están en el colegio Y ya He venido ayer domingo Y también me siguen negando Ahorita la puedo ver a mi hijo Y otra vez me lo siguen negando Tranquilice señora Aquí me lo han quitado Aquí el agresor vive aquí Porque aquí la vida Yo soy la víctima Ya, escúchame ¿Quién ha dejado acá al menor? Yo no lo he dejado Y me lo han quitado Me lo han quitado Porque ese día Que mi agresor me pegó Yo vine aquí Y ya no me dejaron entrar Yo fui a hacer una denuncia En la comisaría Escúchame Ya eso ya está en fiscalía ¿Sí o no? Ya Tiene que esperar a la resolución Para que ahí haya Yo sé que está judicialmente Mediante eso No hay una orden de alejamiento Exacto Entonces hay que esperar eso Pues señora ¿Qué más se puede hacer? Yo le digo Le pido a la señora Que se compadezca Que me haga mal Y me regale cinco minutitos Conmigo siquiera Atrás de la reja Cinco minutitos Nada más No te pido nada más Compadezcase de mí Por favor Compadezcase Por favor Compadezcase No, la acabo de ver ¿Por qué miente? Eso es falso No, eso es falso Eso sí Porque yo me voy a colocar A ver con mis ojos Ahorita la acaban No, yo no miento Aquí en la casa De falsedades Es usted Porque le sigue Tapando a su sobrino Que grandote Y sigue escondiendo Bajo la falta de su tía Ella no puede Mire, que tiene mi mamá Mire que tiene mi mamá Su me gajo Su me gajo Ah, su me gajo Llegó en la detenida ¿Por qué motivo? ¿Se ha venido a usted? Sí, me ha venido ¿Qué? Esa es la agresión Fue muro denuncia Todos lo ven la denuncia Señora Todos quieren sobregarme una denuncia Señora Charo, por favor Yo sé que está ahí Respóndame Vengo a ver a mi hijo No vengo a buscar a otra persona Hola, ¿qué tal? Buenos días Buenos días Buenos días Vengo a buscar a mi hijo Yo sé que mi hijo está adentro Porque estoy desde las 4 de la mañana Casi 5 de la mañana Estoy acá La puerta de mi hijo Ni un momento ha salido Y acá la señora me sigue negando Mis derechos de madre que tengo yo ¿Cómo se llama usted? Antonia Antonia ¿Cuántos años te hicimos? Siete añitos ¿Siete años? ¿El menor siempre está adentro? Sí ¿Les lo van a decir? Porque la señora Mary Siempre niega Siempre dice ¿Cómo es que ha llegado Si usted dice que el menor está acá ¿Cómo es que el menor ha llegado acá? Porque he estado de temprano He estado vigilando a casa Y mi hijo ni un momento ha salido No está yendo al colegio Yo he llamado La señora no lo ha llamado No sé el señor Esta señora ¿Qué es lo abogado? Ah, es lo abogado Es lo más informado Usted ha venido acá Y usted se ha parado acá Esto es su casa El señor está ahí Tengo la foto Tengo la foto Yo estoy acá Tengo la foto Yo estoy acá Bueno Es lo que usted dice Con lo que nosotros decimos Eso Pero es de acá Ah, no Yo no Yo he estado Ah, no Usted lo dice Para mí Esa es su casa Ella se para acá Esta es mi casa Ella se para acá Con un agafón adentro ¿No? Y yo le dije Y el señor también El señor Quiero denunciar el hecho Yo quiero denunciar el hecho Pero Antonia No era la única mujer Que había vivido Todo este calvario Sino que también Había sucedido lo mismo Con la primera pareja De Manuel Una mujer llamada Liliana Centeno Que también estuvo aquí En el programa Y escuchen todo lo que nos dijo Lo mismo La misma historia Igual ella tenía Una hija con Manuel Y al final Manuel Se quedó con su hija Y no permitía Que ella la pudiese ver Igual En la casa de la tía Mary Gracias Liliana Por estar aquí ¿Cuántos años Tiene tu hijo Antonia? Siete añitos ¿Cuántos años Tenía tu hija Cuando nunca más Volviste a verla? Siete años A mis medas Cuéntame ¿Qué fue lo que te hizo Manuel? ¿Y qué fue lo que hizo la tía? Creo yo ¿No? Que estos señores Están prácticamente ¿Cómo se le dice? Acostumbrados Creo yo A hacer este tipo De maldad ¿No? ¿No? Me hizo esta maldad De esperar Que mi hija Tenga sus siete años Para quitármela Sin que el juez Haga determinado algo Ahora actualmente Tiene dieciséis años Y disculpa mi hija Que en estos momentos Esté acá Pero Tú sabes muy bien Que yo siempre he estado Acá de pie Y siempre voy a estar De pie Hijita Esperándote Ya tienes dieciséis años Vas a cumplir dieciocho años Eres una niña muy linda Yo sé que tienes El corazón muy hermoso Tal vez sí La familia de tu papá Te habrá dicho Muchas cosas de mí Tú sabes ¿No? La gente siempre va a hablar Porque quiere lastimar A otra persona Y te va a decir muchas cosas Y va a inventar cosas Liliana Tú tenías una relación Con Manuel Exacto Y tú vivías en la misma casa Sí La misma historia que Antonia Claro Es la misma historia Incluso cuando Antonia Viene a mi casa A pedirme ¿No? El favor Cuando me llama Por teléfono primero Yo pensé Que se estaba burlando De mí Porque era Igualito Igualito El mismo suceso Que le pasó a Antonia Entonces ¿Qué es lo que sucede? De que es así ¿No? De que yo llego Y le digo a Antonia No se juega con los hijos Me estás diciendo la verdad Le digo yo a Antonia Porque te contó La misma historia Que tú habías vivido Exacto La misma historia Yo pensaba Que se estaba burlando de mí Entonces yo le dije a Antonia ¿Me estás diciendo la verdad? Entonces Antonia me dice Sí Y que de repente Le quitaban el celular No sé Pero yo pensé Que era la misma familia Que de repente Estaba molestándome Creo yo Ahora que estoy tranquila ¿No? Pasándole una pensión A mi hija Entonces Este Es ahí Andreita De que yo le digo a Antonia Sabes que Antonia No me quiero meter en problemas Le digo así Esta familia tiene Tanta maldad Y tantas influencias Influencias Tiene muchas influencias Porque yo he ido hasta El Poder Judicial Hacer la demanda Pero lamentablemente Quiero saber algo Tú ¿Cómo así Te vas de la casa Y cómo así Ellos se quedan con tu hija? Ya para eso Manuel creo yo Estaba pues Calentón ¿No? Eso que Discutíamos Pero no solamente Discutíamos Ya eran ofensas Ya era lastimarme O sea Humillarme Bueno yo soy Cerca de Lima Soy de Barrios Altos Entonces Es ahí ¿No? De que él comienza A humillarme ¿No? Entonces nunca en mi vida Nadie me pudo humillar ¿Cómo qué? Como tú vives allá No tienes estudios Lo mismo Que había con Villa María Lo mismo A mí también dice Que Villa María Es el peor sitio Creo que también Sí Que tú en Barrios Altos Hay personas delincuentes O sea Marginaba totalmente Las personas que vivían allá Entonces Este Es así ¿No? Que Teníamos eso Y la familia Sobre todo ¿Cómo era la tía? La tía Ay señora Mary Usted siendo abogada Dice defender a los A las personas ¿No? De que quieran Nos ayuda Pero no sé Qué tipo de ayuda Le da a usted En realidad Porque le hace Esa misma historia Imagínese Yo no sé Qué tipo de ayuda O qué tipo De profesionales Un día Llego a mi casa Y al llegar a mi casa Este Yo llevo Era verano Me voy a duchar Todo Entonces Voy a Bueno Veo a mi hija Que estaba en la computadora Y mi hija se me acerca ¿No? Y me dice Mamita Ten este Señor de los milagros Bueno Me cambio Y cuando jalo el cajón Ya no había la ropa En el cajón Y no sé Cómo hago Y veo ahí Los costalillos Lleno de toda mi ropa Y dije Guau ¿Qué está pasando? Dije yo Entonces En ese momento Agarré Y asusté Y mi hija Se me apegó Me abrazó Y ahí Manuel agarró Y me dijo Ya tú te vas De mi casa Que no sé qué Y comenzamos A forcejear A mi hija Y se los Le dio Al señor Manuel Manuel Jesús Suaznábar Guamán Me lo quita Se lo llevan A mi hija Me la arrancha Se la lleva A mí como soy pequeña Pues ya me comenzaron A botar Con todas las cosas Con los costalillos Y llamaron Considencialmente Y ya cuando yo salía Fuera Ya este Estaban los policías Los serenazos La misma historia La misma historia Entonces dijeron Que yo había venido Por eso Yo había venido borracha Por eso que estoy así ¿De dónde vendrá? De repente de revolcarse Por aquí Por allá Y me dijeron eso Entonces Yo me impactaba Con todas las cosas Que me había pasado Entonces yo dije No, que me han quitado A mi hija Por favor Necesito recuperar a mi hija Mi hija se la han llevado Le digo no Y el policía De allá de Santa Felicia Nos dice Me dice De que entre padres No hay secuestro señora ¿Qué vamos a hacer Si no hay entre padres Secuestro? Eso me dijeron a mí también Quiero saber algo Porque quiero saber Liliana ¿Qué es todo lo que tú has hecho Para recuperar? Cuéntame ¿Hasta dónde ha llegado? Imagínate todo lo que he podido llegar Se lo juro que una madre Una mujer Que es mamá Es leona Saca las garras De donde sea Y yo en verdad Saqué las garras De donde sea Y me fui para allá Y creo que hasta Pues Sí Creo que Le hice el escándalo De su vida Me vas a creer Que he roto las lunas Con mi puño De la casa De la casa Para que me entreguen A mi hija Le rompí las puertas Claro está Que ellos siempre Van a atacar Con el policía Me subieron Los policías Me subieron Me llevaron Una pregunta Liliana ¿Tú puedes ver a tu hija? No No la puedo ver No ¿Por qué? Porque eso quiero saber El por qué Tanto poder tiene esta señora Yo me explico Tanto poder Ella o es Manuel O es Mary No Es la señora Mary Gladys O es Navarro Ella tiene mucho poder ¿Por qué razón? Porque yo ya tengo Una demanda con ella Yo ya tengo Una demanda de tenencia Cuando tú Has tratado de hablar con ella Igual que Antonia Ella ¿Qué te ha dicho? ¿Que por qué no puedes ver a tu hija? Porque tú no estás apta Para tener a tu hija Además acá Vamos a vernos de frente Al Poder Judicial ¿Y te ha denunciado de? Me ha denunciado de todo De que problemas de conducta Problemas Soy muy conflictiva En realidad Tengo muchas Muchas denuncias Por parte de esta señora Ahora te quiero preguntar Algo ya como mamá Liliana ¿Sí? ¿Tú puedes ver a tu hija La ves aunque sea de lejos ¿Cómo la puedes ver? Yo sí Cuéntame Bueno No la puedo ver físicamente O sea así Casi hablándole directamente En 10 o 5 centímetros No la puedo ver Como cualquier mamá O abrazarla Pero Tengo la posibilidad De poder manejar Tal vez Mi tiempo Para poder Salir A ver a mi hija Aunque sea De 50 metros De 30 metros Y ver ¿Cómo está mi hija? Aunque No sabe muy bien Que yo rondo por ahí Le habrán dicho Los vecinos también Que he rondado por ahí Porque a mí me conocen Me conocen Porque yo he vivido ahí Yo he vivido con mi hija He vivido con mi hija Y así sin embargo Me la han quitado Sin embargo La jueza Evening Bedoya No sé cómo Es también jueza No lo sé Pero cómo le da A un señor Que tiene muchos antecedentes Muchos antecedentes ¿La ves de lejos? La veo de lejos Solamente La veo de lejos Como si fuera Pues un peatón más ¿Y qué sientes Cuando la ves de lejos? Destruida Como tú me ves A mí ahorita Claro Como todas mujeres Tienen que levantarse Tienen que ser fuerte Y tal vez Sacas De donde sea La fuerza Qué dolor Lo que me cuentas Liliana Es un dolor Muy fuerte En sí Porque solamente Verlas de lejos Es algo Traumático Hasta ahorita Creo yo ¿Cómo vives? ¿Cómo puedes respirar? Imagínate Si no fuera Por la fuerza De mi familia Tal vez Si no fuera Por mis padres No fuera Por mi mamá Mi familia Realmente te quiere Y te da ese apoyo Ese aliento Esa fortaleza En sí No estaría Contándolo Ustedes evidentemente Ya nos conocen Y siempre buscamos A ambas partes Pero tampoco podemos Obligar a que vengan Aquí al programa Y quieran hablar Pero nosotros Pedimos la entrevista Y fuimos a buscar A Manuel Y quienes salieron Increíble No salió Manuel Tampoco Salió Rosario Suaznavar Que es la mamá De Manuel Y luego la tía Mary por supuesto Buenas tardes Con la señora Mary por favor Suaznavar Quería conversar Con ella ¿Está? ¿Se encuentra? Oye Está en una Dirigencia Por citadora Si tiene cita En todo caso La llamarían Para que le haya cita El señor Manuel Suaznavar ¿Usted es familiar? ¿Qué tal? Estamos buscando La señora Mary Y al señor Manuel Suaznavar Nosotros somos De ATD Y queríamos hablar Porque ha ido A buscarnos La señora Antonia A decirnos Que no le quieren Entregar a su hijo De 7 años Queremos saber Que es lo que ha pasado No le quieren Entregar a su hijo Abandono de hogar ¿Sí? Abandono de hogar Hay pruebas Hay pruebas De esta persona Acá Habitando Después Le hizo una denuncia A mi hijo Que le había Lastimado Hola Buenas tardes El tema No está Sí Están los Sí pero nosotros Estamos viniendo Para saber La versión De la otra parte ¿No? Le estoy comentando ¿Usted es el señor Manuel? No No Le estoy comentando Le estoy comentando Le estoy comentando Como ha sido Con usted señor Manuel Quiero conversar No es el señor Manuel Está al otro lado ¿Ah sí? ¿No es? Manuel Es el señor Es judicializado Pero es el padre de niño Dígame qué quiere No es una buena Todo está posible Es judicializado Como es Pero no hay tenencia Ahorita señora ¿Por qué no le dejan ver? El juez lo tiene que determinar Pero usted permite Que ella pueda ver A su hijo El juez La comisaría Lo tiene que determinar Pero por qué no le dejan ver Al final A su hijo ¿No? Buenas tardes Gracias Y ahora sí Yo quiero que ustedes Sepan qué fue lo que sucedió Cuatro meses después Ya llegó Antonia Hola Antonia ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Cómo estás? Bueno, bueno, bueno Por la sonrisa Cuéntanos ¿Qué fue lo que sucedió? Andrea La verdad estoy muy agradecida Con el grupo del estudio Porque gracias a eso Se ha podido El doctor Roberto Miranda Sí, también al doctor Roberto Miranda Muchas gracias Porque mediante eso Yo puedo ver a mi hijo Se ha podido agilizar las cosas ¿Te acuerdas? ¿Cómo llegaste? Estabas moviendo las imágenes Estabas destrozada Con un megáfono Fuiste a buscar a tu hijo Con todo el derecho Salía la tía Mary Que se creía pues la dueña De, no sé De Serenago De la policía Tú no podías ver a tu hijo Estabas realmente Con otra cara Yo vine aquí Para recuperar a mi hijo Porque me lo han quitado injustamente Ya van cinco meses Sin saber nada de él No sé nada Totalmente nada No me permiten llamadas No me permiten verlo Voy Me botan de la casa ¿Quién lo tiene? Lo tiene su papá en la casa Con su tía Con su tía y su familia Ya ¿Por qué mencionas a la tía? Porque la tía es la que sale Cada vez que yo voy a tocar la puerta Ella es la que me niega Me dice No sabe No sé No sabe nada Me niega Y le digo Si me estás negando No te niego nada Y sigue Y hemos llegado hasta la comisaría Y sus versiones cambian cuando estamos allá Ya A ver Quiero entender algo ¿Cómo se llama el papá de tu hijo? Manuel Ángel Suaznábar Huamán ¿Y dónde lo conociste? En la universidad ¿En qué universidad? A la peruana Que queda en Pachacamá Que ya no existe ahorita ¿Y tú estudiabas qué? Ingeniería ambiental ¿Y él? También Entonces ustedes eran compañeros universitarios Sí Y ahí nace el amor Sí, me enamoré ¿Por qué? Entre los dos hacíamos química Estudiando juntos Ya Y entonces tú comienzas una relación con él Sí ¿Y tú te vas a vivir a la casa de la tía? Sí ¿Por qué? Me gustaba estar con él Entonces parábamos duro Damos duro al estudio Él me pidió para tener un hijo Y yo le dije que por ahora estoy estudiando y no podía Él me decía que se hacía viejo En sí me lleva 10 años Yo tengo 33 y por ahora él tiene 43 Ya ¿Y no te llamaba la atención que estudiara a esta edad Y no trabajara? ¿O si trabajaba y estudiaba? Él me dijo que trabajaba y estudiaba ¿Dónde trabajaba? En la casa de su tía Ella trabajaba de abogada Pero como sanamiento legal Entonces tú quedas embarazada Y ustedes planifican el bebé Cuando él le dice a su familia Su familia bus Le dijeron que por qué Fregate es tu vida Le pusieron peros otra vez No, otra vez malógrate es tu vida Le confesaron así como si él hubiera sido papá por primera vez Cuando yo iba a ser por segunda vez papá Le decían todas esas cosas Entonces yo ya me retiré Me regresé a mi casa Hasta que él me pedía para regresar a la casa Aquí viene el tema ¿Por qué no se fueron ustedes a vivir a un cuarto, a un departamento? Porque nunca quiso ¿Por qué a la casa de la tía? Eso es lo que no entiendo Porque nunca quiso salir de ahí ¿Por qué? Porque la tía mantiene Lo mantiene a él Lo mantiene a su mamá La mantiene a su primera hija de él Mantiene a todos ¿Pero qué tiene que ver la tía? ¿Por qué tienen este lazo tan cercano? Porque ella siempre se mete Siempre está metida ahí Y yo siempre he sido agradecida Porque para mí que lo quieran a mi hijo Es una bendición Que lo amen Para mí Pero nunca me imaginé que iba a llegar A estos extremos de querer quitármelo Porque ellos me nían a mi hijo y me lo quitan Y yo le he dicho Usted sabe muy bien Cuando su sobrino me pegaba Y me dice No sé nada Usted sabe muy bien cuando usted me discriminaba Porque ella me discriminaba por mi color Y me dijo que yo por mi color No podía llegar muy alto Que sirvía solamente para la casa Y atender a la casa Cocinarle Y atender a mi hijo ¿En algún momento tú sentiste Que ella quería ser la madre Y quería quitarte autoridad? Siempre me ha quitado autoridad Pero jamás imaginé Que iba a llegar a estos extremos Porque nunca Como soy una persona humilde Jamás he pensado en maldad Y yo también fui Porque ya pasó con la primera mujer Nunca indagué más Nunca me pregunté Solamente por estar enamorada del hombre Ahora todo lo que decía De la señorita, de la señora Ahora dice de mí Igualito ¿Qué? Que yo le saca la vuelta Que ahora tengo enfermedades psiquiátricas Todo, todo Y que yo he abandonado a mi hijo Cuando es mentira Que es lo mismo que dice Con la primera Con la ex que tuvo Porque resulta que él Y la tía Están criando A la hija De la primera pareja Una mujer llamada Liliana Sí Lo mismo que hace contigo ahora Exacto La misma historia La misma historia Quita el hijo Quita el hijo Dice que yo abandoné a mi hijo Cuando es mentira ¿Cuántos años tiene ella? Ella tiene 63 años Lo que pasa es que ella no entiende Porque no sabe lo que es el amor de madre Nunca fue mamá No, no es mamá ¿Por qué no fue mamá? Porque de repente no puede tener hijos La verdad no le podría decir eso Pero ella no tiene hijos Se quiere acaparar de un hijo Que ella no es su hijo Porque yo soy la mamá Y le he dicho Pero ella sí quiere Porque ella es la que pone resistencia en todo Ella es la que firma los documentos Ella es la que está pendiente en todo Es abogada Es abogada Ella es la que está pendiente en todo Y es la que sale a dar la cara Y me niega constantemente Me dice que no ¿Y el hijo? ¿Por qué no sale el papá? Él no sale Es que lo niegan Porque se sigue escondiendo Bajo las faldas de la mamá O de la tía La tía es la única que sale a dar la cara Y yo le digo a ella Usted le niega ¿Por qué? Porque usted lo mantiene a todos ¿Por qué te fuiste de la casa? No, no me fui Me votaron ¿Cómo así? Esto fue el 8 de abril Un sábado Ese día él me dice Yo te llevo Le digo Yo voy sola No, que yo te voy Y le digo ¿Qué pasó? En un momento rebusca mi cartera Y le digo ¿Qué buscas? Tu celular Lo saco y me lo arranca Se sube el auto Y yo Devuelve mi celular por favor ¿Qué tiene? Ay me comienza a decir Que tal cosa Comienza a insultar Entonces en ese momento Me escupe la cara Me insulta Y me cierra la puerta a la casa Y él se fue No le importó dejarme Voy a la comisaría De allá de San Juan De Pamplona ¿Lo denuncias? Pero no me aceptan la denuncia Entonces no vas a tu casa ¿Y cuándo vas a tu casa? ¿Cuándo ya no te dejan entrar? Al día siguiente Tempranito voy yendo No me abrían No me contestaban en el celular No me abrían Nadie Nadie me abría Y estaba también con mi amiga Nadie me abría ¿Ni? Me tuve que ir a la comisaría A buscar ayuda Que por favor me ayudaran A sacar a mi hijo de ahí A la policía ¿A la comisaría de qué sector? De allá de Santa Felicia de La Molina Y gracias a Dios Sí lo hice Porque miran lo que está pasando Si no hubieran puesto Que yo he hecho abandono Porque después que fueron a capturarlo Yo sé que él estaba En el segundo piso con mi hijo Entonces cuando él y yo ya se fueron Le dieron ese tiempo Para que la tía Lo pueda esconder al papá Y a mi hijo Y yo estoy justo A la comisaría Recogiendo mi certificado De la denuncia Y se acerca para decir Que yo hice abandono de hogar Por irme con mi amante ¿Quién se quiere quedar con tu hijo? Yo sé que ella Se ha encariñado con mi hijo Porque una vez El padre de mi hijo me dijo De mi hijito Es su talón de Aquiles de la tía Y yo normal Que lo aprecien Que lo quieran Yo soy feliz Cuando mi hijo lo quiere Pero que llegue a ese extremo De seguir De mentir De poner argumentos falsos Y que me niegue Es la tía La que me quiere quitar a mi hijo Qué horror Lo que me cuentas La tía es la que ¿Hace cuánto no ves A tu hijo, Antonia? ¿Hace cuánto no ves? Ya cinco meses ¿No sabes nada de él? No sé nada Mi hijito está engañado Porque lo que le han dicho Es que yo le he abandonado Y los niños son fáciles de manipular Yo sé que ahí A ellos le están diciendo Muchas cosas Así como hablaba A la hija de Liliana Lo mismo Es lo mismo Que están haciendo con mi hijo Eso es injusto ¿Qué sientes en este momento? Yo me siento Muy preocupada Lo extraño a mi hijo Son cinco meses Sin saber de él No sé nada Yo lo crié Yo lo di a luz Yo estuve con él Y tengo testigos Como he sido como madre con él No sabe cómo sufro No sabe cómo estoy desesperada Con todo este tema ¿Y por eso estás aquí? Por eso estoy aquí Porque yo quiero recuperar a mi hijo Me importa a mi hijo Y yo no me voy a rendir Y todo lo que está pasando Es injusto Lo que más me duele Es que son falsos argumentos Que habla la tía Ella sabe cómo yo amo a mi hijo Y no le importa mi dolor Simplemente me lo quiere quitar Hijo Mamá está aquí Hijo Ábreme por favor Usted sabe que yo quiero mucho a mi hijo Yo no tengo una orden de alejamiento Sabe cómo lo amo y lo extraño ¿Por qué me hacen eso? Si usted sabe Lo que es amor de madre e hijo ¿Por qué me hace eso? Dígame Buenos días ¿Y siempre? ¿Nunca va a estar? No, 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 no No tiene un orden de alejamiento No tiene un orden de alejamiento Yo no tengo un orden de alejamiento Tiene que ser una buena abogada Es mi prima Por eso me meto Es mi prima Por eso me meto Usted siempre me lo niega Nunca está Siempre sale Siempre el mismo cuento O sea, cada vez que vengo Nunca va a estar mi hijo Nunca te he visto No, no, no No, no, no Siempre No, yo siento nada No le estoy insultando Solamente que usted está mintiendo Está bien que me sigan grabando No le ha faltado respeto Usted sabe que le falta respeto Porque me sigue negando a mi hijo No te estoy negando a ti Tú estás siempre Siempre Por eso le digo Siempre No está No sé si él siempre Hoy día no está Pero siempre Usted me lo dice en lo mismo cuento Nunca te he visto Si no estoy en día de hoy Eso es mentira Si sabe muy bien que yo he vivido acá Casi nueve años he vivido acá Sigue negándolo ¿Hace qué tiempo que no lo hice acá? No, porque usted me votaron de la casa ¿Ya no se acuerda? Cuando usted me trataba Me decía, me discriminaba Me decía lo que no valía ¿Ya no se acuerda? Yo no me acuerdo Siempre nunca se acuerda No me acuerdo Siendo una doctora ejemplar Supuestamente debería ser ¿Se están grabando las cámaras? Me decían grabando Porque yo un momento le faltaba respeto ¿Te voy a presentarme a mi poder? Le decían Yo estoy agrediendo Yo vengo a buscar solamente a mi hijo No está Porque yo no tengo un impedimiento Verlo a mi hijo No estoy impidiendo tener violas Sí, porque siempre Cada vez que vengo Me dice que nunca está Si está en el colegio No sabe Y ahora le dice contra ella Diciendo que sí está en el colegio ¿Cómo es lo que puede? No, es que usted está quemando ¿De verdad? No está en ningún sitio Solamente le pido Como madre que soy Ya que usted no es mamá No sabe lo que es ese sentimiento Una más lo dices No, le estoy diciendo Que quiero que me diga ¿Cuándo está mi hijo? Yo tengo mi hija de protección De su sobrino Claro Porque su sobrino me ha pegado Me dejó inconsciente Sí, y así lo miente Siga mintiendo Sí, sí, sí Sí, porque sí Lo primero lo hicieron Ya saben a quién A mí Quitándole a su mamá Y ahora me vienen a querer Hacer lo mismo ¿Qué buscan con eso? ¿Quitar hijos ajenos? Yo no tengo orden de alejamiento El que tiene orden de alejamiento Es el papá Mi hijo tiene Hay un juicio de tenencia Y la señora está que grabó Hay un juicio de tenencia Hasta que diga el juez La voy a denunciar ¿Sabe por qué? Porque usted está difamando Quiero que vea usted ¿Dónde la estoy grabando? Mire usted mis grabaciones Mire el CEMI eso ¿Dónde tengo mi... ¿Dónde tengo grabaciones? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Es mi prima Lo estoy diciendo Está ahí está difamando Y yo la estoy grabando ¿Dónde la estoy grabando? Mire usted ¿Dónde la estoy grabando? En este momento La señora se aparece Después de cuatro meses Y dice que siempre Viene de espalda Pero en todo caso Yo no digo más ¿No? Ella dice que no me conoce Y ahorita dice que me conoce Hace rato yo no te conozco A la señora no la conozco No, a mí me ha dicho Y entonces Y entonces Hoy día A esta hora 10 de la mañana El niña está en clases Y ella quiere ver a su hijo Hoy día acá Y se le está negando Hace rato acaba de decir De que no sabe Y ahorita lo dice Que está en el colegio Y por último Contradice La señora puede hacer los reclamos Pero está perturbando el timbre La señora está perturbando El timbre Antonia no La señora está perturbando Le llame a la policía Por aquí Ahora dice que me conoce Pero yo no la policía Porque yo en el 22 No le he robado No le he hecho nada ¿Están escuchando ellos? Estamos en la morina No estamos en Villa María del Triunfo Señora ¿Qué tiene que ver? Acá hay orden Está discriminando Acá hay seguridad ¿Qué tiene que ver? Aló, dígame qué pasó Acá hay orden Acá hay seguridad Que posee el domicilio Pero es que yo no tengo Orden de lajeamiento Posee la mamá Yo tengo medidas de protección Yo tengo medidas de protección Hacia su sobrino Que me pegó Él no se puede acercar a mí Yo vengo a buscar a mí Y en ese día Me quitaron a mí ¿Puede dejarme hablar? Usted no puede interrumpir Ella no puede Ella puede acercarnos Pero acá No está presente La persona que no se puede acercar Yo no tengo orden de alejamiento Yo tengo derechos de madre Ella dice que esa abogada Sabe lo que es derechos de madre Y así me lo niega Seis cuadros Ella sí puede acercarse Y provocar cosas Claro Por eso mismo Para declarar ese tema No va a venir el efectivo O sea Ay, yo no tengo Pero él sí tiene Él sí tiene Recepciones Yo no lo tengo Porque ella se acerca A provocar Usted sabe cómo yo amo a mi hijo Y así me quita los derechos Es injusto lo que están haciendo Eso se llama maldad Lo que están haciendo Usted sabe cómo yo amo a mi hijo Si la relación se acabó Entre su sobrino y yo Yo no tengo la culpa Y tampoco él Él debió haber aceptado Nuestra separación Pero así no lo aceptó Y a todo de mala manera Junto con su familia Me está haciendo escándalo Me están levantando cargos Las dos personas El tema estrictamente familiar Eso lo tiene que ver Está judicializado Eso lo tiene que ver Si usted sigue insistiendo en eso Yo voy a denunciarlo a usted Porque yo esto Señor Lona Yo he venido aquí Yo he llamado aquí al efectivo Porque me están haciendo un escándalo Mi madre tiene una cita En este momento con el médico No puedo salir Por eso le estoy hablando Para que den 12 personas Pero no Eso le estoy retirando Le estoy retirando de su cuerda Señor, me quedan los pedidos En la comisaría Que no me lo digan Si usted quiere Si quiere Nosotros somos los afectados Nosotros somos los afectados Nosotros somos los afectados Yo he pedido Que usted intervenga No, no Yo he pedido Que usted intervenga Y que asesore a la otra parte Le estoy diciendo señora A escondida se la lleva A escondida se la lleva A escondida se la lleva Dígame usted No puede realizar la seducción Dígame usted Que va a pedir la señora Que no me lo diga Yo le estoy diciendo A la señora Si quiere Seguido con la señora Ya aparte Ya 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 Gracias Ella ha venido De los asesores Yo le he llamado De los asesores Yo le he llamado De los asesores ¿Sabe qué señor juez? Yo tengo que trabajar Para pagar a mi abogado Yo no voy a gastar alimentos Concegasta ¿Qué te ha dicho? Ella no necesita Asesoramiento Ella viene Me hace escándal Si lo está haciendo La está asesorando La está asesorando No, gracias La está asesorando No queremos asesor Yo siempre voy a llamarlo Y cuando veo una mala Veo una mala intervención Yo voy a hablar con el comisario Porque eso no puede ser Señora Mary Buenos días Yo solo vengo a ver a mi hijo Por favor compadre Se está viendo Que yo soy su madre No vengo por otra cosa Vengo a hablar con papá Antonia Tu hijo está estudiando Pero porque siempre me niega ¿Sabe cómo me muero De extraño a mi hijo? Antonia Tu papá Que está trabajando Señor Mary Dígame ¿Usted y yo quisiera Que yo esté preso? ¿O solamente está haciendo justicia Lo que él me hizo ese día? Está bien pues ¿Cuántos días te hospitalizaron? 30 días ¿Por qué se sigue burlando De algo que pasó? ¿Qué pasó? Te hizo una durancia ¿No? Dígame Los bomberos Te llevaron ¿No? Sí, hace burlando Y qué buena su firma ¿No? Señora Mary Yo solamente vengo A que usted Me compadezca Que yo soy su mamá Y lo extraño A mi hijo Entonces ¿Por qué no me deja verlo Solamente Un ratito? Pero que siempre Me dice lo mismo Que siempre pasa lo mismo ¿Por qué es así? ¿Qué daño yo le he hecho a usted? ¿Qué daño yo le he hecho A mi propio hijo? Está viendo que yo Siempre he dedicado Mi tiempo a mi hijo Y usted lo sabe ¿Entonces por qué Me quita? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces déjeme verlo Solo un ratito Usted dice que no me lo han quitado Entonces ¿Por qué lo tienen acá? ¿Por qué no me permiten Ni siquiera una llamada Con mi hijo? ¿Por qué no me permiten Verlo? Ni siquiera me lo voy a llevar Solo es verlo Un ratito ¿Por qué no? Porque te dejaron Desmayado Muy bien señora Es que eso a usted Nomás le preocupa Eso nomás le preocupa Si está preso Si sobrino Sufre Porque aquí no se da cuenta La consecuencia Que le está haciendo a mi hijo No a mí Sino a mi propio hijo Exacto El afecto que le está haciendo Pero si me quiere un montón Pero si me quiere un montón Entonces demuéstremelo Bueno si me quería Pero es lo que usted dice Un día te dice que no te dejaste conmigo Es que yo no vengo a nadie más Yo vengo a buscar a mi hijo Porque mi hijo vive aquí No vive en otro lado No vive acá Yo no le vengo a interrumpir a su mamá Con todo respeto Vengo a buscar a mi hijo Nada más Entonces si está estudiando Dime a qué hora vengo en la tarde Ahora que en total me dice Que no me están negando Si usted No te estoy negando Pero si me dice que no Dime a que Antonia Venga a tal hora A esa hora vas a volver a tu hijo Si usted sabe Y vive acá conmigo ¿Cómo no lo va a saber? Siempre ha sabido las cosas Señora Mary Yo solamente vengo a ver a mi hijo Y usted sabe que lo extraño un montón Y yo sé que él también me está extrañando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa maldad? ¿Por qué solamente lo denuncié? No, no es que lo denuncié Sí, porque todo fue de eso Porque le hice la denuncia Y de ahí yo ya no sé nada de mi hijo Y ustedes me cerraron Me botaron y ya no supe nada Ni me entregaron mis cosas Me dejaron puesta con lo que estaba Y tuve que comenzar de cero Porque no tenía nada Dígame usted ¿Se va a poner mi ropa? ¿Manuel se va a poner mi ropa? ¿Mis trauméticos lo van a usar? ¿Por qué no me entregan mis cosas? Yo no sé nada Usted sabe muy bien lo que me han quitado Yo no sé nada Bueno, pues Pero bueno, lo material Lo material se puede recuperar Pero lo que no se recupera No es un hijo Porque yo sigo luchando por mi hijo Porque a mi hijo yo lo amo Y usted sabe que yo amo a mi hijo Usted sabe Y en su conciencia sabe Y en su corazón sabe Cómo yo amo a mi hijo Y me derrito por mi hijo Y es injusto lo que usted Y todos me estén haciendo Lo que están que me hacen ahorita Eso no se hace Yo solamente vengo a buscar a mi hijo Nada más ¿Qué es lo que está estudiando? Siempre me pide Siempre me dice eso Buenos días Buenos días Soy la doctora Mary Zornada La señora tiene un niño Con su expareja Con su expareja Desde acá Estaba acá Desde en el colegio Y la señora Pide ver al niño Desde en el colegio Eso no Ni usted ni yo Podemos verlo Ya está Julio y se avisa Y se cueste Tiene que verlo Mire la hora A las 10 de la mañana No voy a pretender Hijo Soy mamá Está afuera Nunca te he abandonado Todo lo que te dije Es mentira Estoy aquí Nunca he dejado de pensar en ti Te extraño un montón Mamá te ama Porque mamá nunca Nunca te dejará Vengo a ver a mi hijo Señora Charo Porque lo extraño ¿Por qué? Porque lo extraño un montón Porque no me permiten verlo ¿Por qué lo tapan? Porque quieren tapar Hijo Escúchame Hijito lindo No te he abandonado Quiero que escuches esto Que te amo un montón Y nunca te he abandonado Me han alejado de ti Justamente con puras mentiras Calma Que no puedo estar contigo Pero calma Ahí está el papá Porque él no hay lejos Y dice que no se puede acercar El hijo Me dice ¿Cuándo va a ver a mi hijo? Ahí lo estoy viendo entrando No, no estoy diciendo mentiras Señora Charo A mí me han quitado injustamente Porque su hijo es el agresor Y usted sabe Lo que ha hecho su hijo Usted sabe Y así lo apaña Vengo a ver a mi hijo Le acabo de ver Solo le pido Cinco minutos con mi hijo Nada más he venido a buscar Solamente a mi hijo ¿Y usted sabe para qué vengo? Solamente a ver a él Se burla de mí No sé, no sé Déjame ver a mi hijo Por favor Hijo Hijo Mamá está aquí Va a luchar por ti Nunca Nunca se rendirá por ti Hijito Nunca Nunca se rendirá por ti Papito lindo Mamá te ama mucho Mamá te ama un montón No sabes cuánto Mamá te ama Mi hijo Lo acabo de ver ahí Y niega Que lo mire todo Que mire todo Que mire todo Mi hijo está adentro He venido varias veces A buscarlo Varias veces Y usted me niega Señora Le vuelvo a decir Puede ser su propiedad Pero mi hijo sigue viviendo En esta casa Y nos sigue escuchando Yo solamente No ¿No escucha? ¿Escucha? Mi madre está adentro Le vuelvo a decir No te entiendo por qué tocar No me toque No me toque Venga al oficial si quiere Pero usted no tiene derecho a nada Señora por favor Tranquilíseme Ya le dije He venido a buscar a mi hijo No otra cosa No porque no estoy adentro No quiere hacerme asustar Sigue haciendo Como siempre A todo el mundo le quiere asustar Siempre quiere usar sus poderes Para asustar a los demás No No tengo miedo Señora Mary Yo solamente venigo A decirle a mi hijo Cuánto lo hago Y le estoy diciendo Que usted solamente es la tía Que salga la abuela Entonces para seguir hablando La tía siempre sale A defender Porque quien más Quien más se apreve de toda la gente Hable lo que usted desea ¿Y qué cree? Que le tengo miedo Porque me alza los ojos Piensa que no voy a seguir teniendo miedo No le tengo miedo Bueno, está dentro Señor Mire lo que está haciendo Mi hijo está adentro Y un día, otro día Vengo a buscarlo Y la señora presente me niega Me dice los demás días Que están en el colegio Ya, he venido ayer domingo Y también me siguen negando Ahorita le acabo de ver a mi hijo Y otra vez me lo siguen negando Tranquilícese, tranquilícese señora Aquí me lo han quitado Aquí el agresor vive aquí Porque aquí la vida Yo soy la víctima Ya, escúchame que señora ¿Quién lo ha dejado acá al menor? Yo no lo he dejado Y me lo han quitado Hombre, me lo han quitado Me lo han quitado Porque ese día que mi agresor me pegó Yo vine aquí Ya no me dejaron entrar Yo fui a hacer una denuncia En la comisaría Escúchame Ya eso ya está en fiscalía ¿Sí o no? Ya, tiene que esperar A la resolución Para que ahí haya Yo sé que está judicialmente Mediante eso No hay una orden de alejamiento Exacto Entonces hay que esperar eso Pues señora ¿Qué más se puede hacer? Yo le digo a la señora Que se compadezca Que no lo más Y me regale cinco minutitos Conmigo siquiera Atrás de la reja Cinco minutitos Nada más No te pido nada más Compadezcase de mí Por favor Compadezcase Por favor Compadezcase No, la acabo de ver ¿Por qué miente? Eso es falso No, eso es falso Eso sí, porque yo Mi hijo la acaba de ver con mis ojos Ahorita la acabo de ver No, yo no miento Aquí en la casa De falsedades es usted Porque le sigue tapando Su sobrino que es grandote Y sigue escondiendo Bajo la puerta de su tía Ella no puede ver Mire, qué tiene mi mamá Mire, qué tiene mi mamá Tú me gafas Tú me gafas Ah, tú me gafas ¿Quedo? Mi hijo está ahí Porque su hermana Se ha acercado Y ha hablado conmigo Y me acaba de decir Y me acaba de decir Claro, pero señora Escucho Mire, mire, mire Yo no he hecho nada ¿Qué no he hecho? ¿Qué no he hecho? Ya te voy a contar La falsedad que dice Si solo se ha sorprendido Yo tampoco puedo Lleguerle a decirme ¿Por qué motivo? ¿Por qué me ha rendido a usted? Sí, me ha rendido Esa es agresión Fue muro denuncia Todo lo ve la denuncia, señora Todo quiere solicitar No denuncia Señora Charo, por favor Yo sé que está ahí Respóndame Vengo a ver a mi hijo No vengo a buscar a otra persona Hola, qué tal, buenos días Buenos días Vengo a buscar a mi hijo Yo sé que mi hijo está adentro Porque estoy desde las 4 de la mañana Casi 5 de la mañana Estoy acá La puerta de mi hijo Ni un momento ha salido Y acá la señora me sigue negando Mis derechos de madre que tengo yo ¿Cómo se llama usted? Antonia Antonia ¿Cuántos años te hicieron? Siete añitos ¿Siete años? ¿El menor siempre está adentro De la estabilidad? Sí, eso lo van a decir Porque la señora Mary Siempre niega Siempre dice ¿Cómo es que ha llegado Si usted dice que el menor está acá ¿Cómo es que el menor ha llegado acá? Porque he estado de temprano He estado vigilando a casa Y mi hijo ni un momento ha salido No está yendo al colegio Yo he llamado La señora no lo voy a He llamado No sé señor ¿Qué está haciendo? Usted me dice Es su abogado Ah, es su abogado Es lo que va a informar Usted ha venido acá Y usted se ha parado acá Esto es finaza El señor está ahí Tengo la foto Tengo la foto Yo estoy acá Tengo las fotos Yo estoy acá Bueno, es lo que usted dice Con lo que nosotros decimos Eso Pero esto acá Ah, no, yo no Yo he estado Ah, no Miren Bueno, el que está de buenos días Usted lo dice Para mí eso es un día Ah, está bien Ella se para acá Esta es mi casa Ella se para acá Con su megáfono adentro ¿No? Y él le dije Y el señor también El señor No, no Quiero denunciar el hecho Yo quiero denunciar el hecho Gracias a Dios Ahorita estoy más feliz Porque ahora ya puedo ver A mi hijo que sea Los fines de semana ¿No? Puedo compartir con él Aunque sea un ratito Pero bueno Mediante tanto Pigo gracias a Dios Gracias al grupo Y gracias a ustedes Andrea No, al contrario Lo que quiero saber Es que fue legalmente Lo que pasó Doctor Roberto Miranda Bueno, la noticia positiva Es que el juzgado Le dio luz verde Para que Antonia Tenga ese tiempo Después del programa Después del programa, Andrea Siempre aquí el efecto programa Es muy importante Y Antonia pudo recibir Una resolución Que permite Que los fines de semana Por ahora Pueda verlo al menor ¿No? Esperemos que luego Esto pueda ya ir ampliándose Con el tiempo Bueno, eso es muy bueno ¿No? Porque además Positivo Y además Ese es el objetivo del programa ¿No? Lo que yo les decía Desde el inicio No es fácil Porque ustedes saben Que los procesos Demuran mucho tiempo Pero sí creo Que el hecho de visibilizar Cada historia Injusta Sobre todo Aquí en el programa Hace que de alguna manera ¿No? Uno reaccione Y me refiero a las autoridades Porque siempre les he dicho Que nosotros somos el nexo Con las autoridades Las personas confían en nosotros Pero son las autoridades Quienes hacen el trabajo Y evidentemente El Doctor Roberto Miranda Que estamos nosotros Sumamente agradecidos Con usted Doctor Roberto Miranda Por el gran trabajo que hace Y lo hace además de corazón Sí Poder reencontrarte con tu hijo De verdad que sí El primer día fue hermoso Muy hermoso para mí Estaba muy feliz De verdad haberlo visto Después de cinco meses Pude abrazarlo Besarlo Y pude verlo Que es lo más importante Que puedo saber Cómo está ahora ¿Qué fue lo primero Que te dijo cuando te vio? Mamá Te amo Bueno yo en ese momento Yo quise controlar la lágrima Porque lo pude ver Después de tanto tiempo Y eso bueno Por ahora lo veo Los fines de semana Mientras tanto estamos Con el proceso de tenencia Claro ¿Y qué te dijo la tía? Por curiosidad ¿Qué te dijo esta tía Que andaba todo el tiempo ahí? Ah Metiche Nadie la llamaba Pero ella salía todo el tiempo Sí Me decía que no estaba Que no sabía dónde estaba No, no Pero cuando tú ya llegas Y ya había una resolución Ah no Ya no sale Después del programa Ya no sale Está no sé Está escondida Yo no lo veo Ah nunca más la volviste a ver Después del programa No, ya nunca más la volví a ver Solamente veo a la madre Del padre de mi hijo Que me entrega a mi hijo Los fines de semana ¿A él no lo ves? Él sí Está atrás Son dos puertos Está atrás esperando Mirando lo que pasa en ese momento ¿No? El papá Pero la tía no Nunca siempre ha sido gobernado Por la madre Y por la tía ¿No? Sí, ha sido gobernado Como si no tuviera Decisión propia No, no tiene Autonomía Pobre hombre Simplemente ¿Qué? Se queda ahí parado Y la tía después del programa Desapareció Porque la tía aparecía Todo el tiempo Sí Y aparecía que era la mamá De tu hijo Sí Es que era la abogada Del padre de mi hijo En ese momento Claro Y hasta el día de hoy Bueno, el programa Lo hacemos porque creemos en la justicia Creemos en la justicia Y creo que nadie tenía derecho A quitarle a un niño El derecho de estar con su mamá Yo te agradezco de verdad Por la confianza Gracias a ustedes Muchas gracias Antonia Muchas gracias como siempre Doctor Roberto Midanda Gracias Antonia también Gracias y ahora sí Nos tenemos que despedir Nos vemos el próximo domingo Con otra historia Que vamos a resolver Muchas gracias Nos vemos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos